Hayan un cráneo humano en el Oteidema, en donde se construye la plaza para los vendedores de Valledupar. Los procedimientos lo hará en su momento la Fiscalía, el CTI, todavía no tenemos información precisa de la situación. Lo que sí podemos demostrar es que esta es una obra que se está realizando con la mayor rigurosidad posible. De igual manera, que todo el mundo conoce que este punto de la ciudad era un nido de drogadicción, de prostitución, de delincuencia. Y seguro ahí encontraremos muchos más restos óseos en su momento. Y vamos a tener, hay que ser muy cautelosos porque ahí está la construcción, hay una maquinaria trabajando. Y seguro encontraremos muchas cosas más. Esperemos que esto, nosotros haremos las denuncias respectivas. Esperemos que esto tenga un buen desenlace porque son restos que a simple vista podemos decir que llevan muchos años enterrados ahí. Y bueno, esperamos que la obra siga transcurriendo con tranquilidad. Y si encontramos alguna otra novedad, pues la estaremos informando a la ciudadanía. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.